Hola, soy Armando Pascual, director de Articity, tu sueño hecho realidad. Y hoy vamos a tener un video que te va a pestañear, porque vamos justamente a hablar de pestañas postizas. Las tenemos chicas, medianas, grandes, metálicas, naturales, de plumas con piedritas, de plástico, etc. Si de algo tenemos, son pestañas. Así es que no te lo pierdas, porque en un segundo continuamos. Articity, 3-5-4-7-6-4-0-0 Llámanos ya Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro video del día de hoy, en que vamos a hablar de las pestañas postizas. Es algo de lo que no te había hablado, pero que es vital en el maquillaje. Ya sea que vayas a usar o que vayas a poner unas pestañas extremadamente naturales y que solamente van a acentuar un poco para abrir más el ojo de la persona. O si vas a usar unas pestañas geniales de estas grandes que parece que abanicas a todo mundo. Aquí las vas a encontrar. Pero primero, antes de hablar de las pestañas, vamos a hablar de un punto muy importante. Y es los pegamentos. Así es, en pegamentos tenemos que ver las diferentes distinciones. Los pegamentos en su mayoría están hechos con base látex, pero también los hay sin látex para aquellas personas que son alérgicas. Pero sobre todo tenemos que entender las diferencias. ¿Por qué? Por esto. Mira, aquí tenemos una de las marcas más conocidas de pegamento. Pero resulta que hay uno hecho en México y este que nosotros vendemos es el dúo americano. Bueno, ¿qué diferencia tiene? Bueno, básicamente es la siguiente. A algunas personas, no a todas, a algunas personas el dúo nacional le saca una alergia. Se le ponen los párpados así como cuadraditos, como si fueran de cocodrilo, se les inflaman. Y pues es algo incómodo. No es que incluso no se te quite al paso de los días, pero imagínate ponerte un pegamento que lo que buscas es ir ya sea a un evento o porque vas a hacer un trabajo o porque vas a aplicarlas y que resulte que la persona es alérgica a ese pegamento en particular. Es un desastre. Y precisamente el dúo americano tiene la ventaja que hasta ahora, en todos estos ya prácticamente 20 años que tenemos manejándolo, no hemos tenido una sola reclamación. Bueno, ¿qué va a pasar con el dúo? Lo vamos a tener en transparente y en negro. Hay personas que prefieren llevarlo negro porque les gusta, ya tienen mucha práctica en el momento de poner el pegamento en la pestaña para su aplicación. ¿Por qué? Porque ya queda como si fuera un delineado. Hay otras que lo prefieren en transparente para que precisamente si se les pasa un poco, como al secar queda completamente indetectable, pues no haya problema y entonces delinean arriba. Y tenemos también el nuevo pegamento que ya es libre de látex, precisamente para aquellas personas que ya de antemano se saben que son alérgicas al látex. Pero, ¿qué diferencia tiene con el pegamento dúo? Es un poquito más lento su secado. El dúo cuando lo aplicamos en la pestaña, que así es como yo lo pego, o más bien como las coloco, yo pongo una capita de dúo en la pestaña, oreo un poco y la coloco. En este casi hay que esperar el doble, así es que ese es el único pequeño inconveniente que vamos a tener con este nuevo pegamento, que aquí lo ves en pantalla más grandecito para que no estés con qué es eso que pone ahí. Y es prácticamente un libre de látex, que te lo recomiendo mucho si es que tienes esa pequeña situación o estás con un poquito de incertidumbre que no lo sabes, llévate este. Bueno, ahora vamos a hablar de las pestañas ya directamente, que es un tema que verdaderamente a mí me gusta. ¿Por qué? Porque las pestañas en realidad se han puesto muy de boga, solamente no nada más las postizas, sino aquellas que se ponen directamente las personas y les duran por semanas. Bueno, aquí tienes la ventaja que puedes usar y desusarlas, ponerlas varias veces. Muchas personas en ocasiones me dicen, bueno y las puedo reusar, por supuesto que las puedes reusar. Prácticamente las guardas en su caja y unas buenas pestañas bien cuidadas te pueden durar, pues qué quieres, 20, 30, 40, 50 puestas tranquilamente. Ya cuando las empieces a hacer a ver así como patas de araña, es momento de cambiarlas, pero antes no. Bueno, vamos a tener pestañas nosotros aquí, vamos a ir viendo más bien en pantalla, porque en esta sección están algunas nada más para que yo pueda presentarte las pestañas naturales. Cuando hablamos de naturales, te estoy diciendo naturales de verdad, porque son hechas de pelo. Y aquí puedes ver desde algunas muy pequeñas, hasta unas medianas, otras más largas. Vamos a tener pestañas ahora que se usan mucho, las pestañas de mink. Estas pestañas de mink propiamente lo que tienen es que es un pelo extremadamente fino. Y se ven, pues, no tanto desde un punto de vista muy natural, porque yo ya las he puesto y ya las he visto. Se ven muy diferentes, como que son un poquito exóticas con el punto natural. Y precisamente son de pelo de mink. Pero tienes que tener también cierta medida, porque en el mercado hay un mink que es sintético y sumamente malo. Hay un pelo de mink malo, hay un pelo de mink decente, hay un pelo de mink bueno, y hay un pelo de mink excelente. ¡Excelente! Ese es súper excelente, todavía no lo vendemos nosotros, porque verdaderamente son pestañas muy, muy, muy caras. Pero estamos procurando, pues, traer ya directamente estas pestañas de proveedores y fabricantes para bajarles el costo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener pestañas de plumas. Mira, aquí puedes ver algunas, son pestañas relativamente cortas y otras muy largas, incluso como esta que tengo aquí, la voy a sacar de su estuche. Ve qué divinidad de pestañas, no son hermosas. No solamente la pluma es toda la base, sino que tiene también esas colitas que ves ahí. Estas pestañas, obviamente, ya se usan mucho para la fantasía. Se usan precisamente cuando se hace body painting, cuando se hacen pasarelas, cuando vas a ser un personaje fantástico. Entran todas estas. Mira esta otra que también es genial. Una pestaña extra súper larga. Esta prácticamente ya viene con fibras plásticas para que precisamente se vean así más como de muñeca. En cuanto a las pestañas postizas, aquí vas a estar viendo muchas más, ya que hay de colores rojas, naranjas, rojas con negro. Algunas que tienen el acento, es decir, cuando te digo acento, es porque la parte externa de la pestaña está más alargada o está inclinada. ¿Qué hace ese efecto? Hace que se abra más el ojo. Mientras te voy a estar explicando otros detalles, vamos a seguir viendo toda una variedad de pestañas, porque aquí en ArtiCity tenemos fácilmente como 150 o hasta 200 modelos diferentes. Desde las naturales hasta las muy de fantasías, algunas que son incluso para trabajos en luz negra. Pero, ¿qué te quiero decir? Tips para cuando pongan las pestañas. Es muy importante que aquellas personas con ojo pequeño no le vayas a poner la pestaña de tal manera que se la pongas hasta acá. O sea, que el arco de la pestaña, cuando tú la ves, es redondita. Vamos a sacarla otra vez. Vamos a sacar en esta que es más natural. Mira, ahí está. Ves que hay una redondez. Cuando tú despegas la pestaña del paquete, sigue conservando esa redondez. Y es justamente la que hace que sea mucho más fácil su pegado. Pero cuando la persona tiene el ojo pequeño, si tú pegas exactamente a la misma línea del ojo en la parte externa, lo que vas a hacer es que el ojo se le haga más chiquito. ¿Qué se debe hacer? Siempre debemos de dejar una pequeña colita levantada al momento de pegar. Pero la precaución que tenemos que tener es rellenar en esa parte ahí con nuestro delineador para que justamente no se vea el espacio. Estoy hablando de una cosa mínima, es decir, aproximadamente un milímetro, un poquito más. Además, no te vayas a poner medio centímetro porque entonces sí, va a ser exageradamente lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué otra cosa? Cuando nosotros aplicamos las pestañas y nos las vamos a retirar, mucha gente me dice, ¿y no me voy a traer mis pestañas? No, no te las traes siempre y cuando estés haciendo la operación de retirar de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y no pasa absolutamente nada. Las pestañas van acumulando el pegamento y para que te dure, cuando ya le veas así como que la pestaña está muy gruesa, es momento de removerlo o incluso las puedes dejar remojando en alcohol isopropílico que también lo tenemos aquí en Articity. Aquí lo ves en pantalla. Las puedes remojar ahí y se le remueve el pegamento muy fácil. Pero en realidad incluso simplemente con arrancarlo suavemente lo puedes retirar. Bueno, ¿qué más te puedo decir de las pestañas? Es extraño si vas a hacer la primera vez que te las pones porque definitivamente se siente ahí como que alguien me está viendo de lado o qué está pasando. O a veces sientes hasta un poquito de peso, pero es solamente al inicio. Después te acostumbras. Bien, bueno, ¿qué más te puedo decir de las pestañas? Una muy importante que es que te las tengo que aclarar. Estas que vienen como de si fueran tres pelitos en cada puntito de pestañas. Son las llamadas pestañas de grupo. ¿Cuál es la idea de esta? La naturalidad. Estas ya las vas a colocar con unas pinzas porque el punto es ir poniendo solamente a veces en la parte externa para acentuar. Siempre que ponemos más acentuada la parte externa, recuerda que vas a estar abriendo el ojo. Bueno, pues eso es lo que te puedo decir acerca de las pestañas postizas. Ya viste todo el video, ya viste toda la cantidad de pestañas que tenemos y siempre estamos procurando ir ampliando. Si no encontraste alguna, pregunta porque te aseguro que la vamos a tener. Abajo te dejo el link de nuestra página para que entres directamente al área de maquillaje, al área de pestañas y veas cada una de ellas, vea sus diferentes precios. Recuerda que puedes comprar en línea o bien puedes venir a ArtiCity. Porque aquí en ArtiCity, si el maquillaje es tu pasión, pues ArtiCity es la solución. ¡Nos vemos la próxima semana!